mi opinión sobre el caso ya en la vida señores lo que conocemos le venimos dando seguimiento ya en adelante antes de llegar a la procuraduría general de la refugia estaba en el cierre notamos siempre que era una persona aparte de arrogante y de ser un tipo que no tenía nada que ver con la política y que de repente vio la oportunidad de engancharse en el gobierno a través de su cercanía al entorno del presidente danilo medina y luego de un trabajo llega a la procuraduría general de la república sabíamos que ese muchacho tenía ambiciones que que podrían ser destructivos lo que dice el expediente hoy así lo confirmo ahora bien voy a hacer este vídeo para yo ver sobre lo mojado sobre el recuento de notas y de descripciones sobre un expediente de 13.000 páginas no creo que eso aportaría mucho al tema porque con janela y se está produciendo una condena previa que ya de janela y no se ha condenado por lo menos a 20 años de prisión el país con la salida porque ya se han filtrado una serie de informaciones el expediente tiene una serie de casos se involucran a personas inclusive que ni sabían que estaban siendo investigados y ya 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 eso no tiene no tiene vuelta atrás ahora bien el futuro no invoca primero a evitar que a personas como esta lleguen a la política y no tan solo que lleguen que puedan hacer todo lo que hicieron desde el estado y no invoca también a que los medios de comunicación los responsables de hacer opinión sean un poco más sería la palabra sería porque no quiero lastimar la palabra sería que lleven un mejor contrame eso porque datos expediente y averiguaciones suposiciones no aprueba y es verdad que muchas de esas cosas están probadas y que uno sabe que muchas de esas cosas tienen lógica pero también muchas cosas en esto de movilidad está moviendo montarse a mucha gente que no debería hablar de corrupción y ahí es que es que yo siento un poco de molesto porque a veces los peribautista los llanalán y esa gente que reciben una condena anticipada sirven para que otros se escuden en ello y quizás eso fue lo que me suponía en el año que se curó en el peribautista y nunca se vio en sus zapatos bueno pues déjeme decirle que muchas de las cosas que hace ya en el año se están haciendo en estos momentos se han hecho toda la vida y mucha de la gente que ha pasado por la función pública administrativa ha hecho mucho más a mí no me sorprende nada de lo que ahí se está diciendo ahora qué es lo que nosotros tenemos que ver bueno la transformación en el estado esto tiene que cambiar aquí la gente no puede hacer lo que le dé la gana porque tenga una posición pública cuántos llanalán hay en el gobierno en estos momentos cuánto llana line y comparsa y anillo están ahora mismo preparando candidatura colgando del estado vamos a mirar vamos a mirar las publicaciones de los periodos gracias un saludo una